El misterioso caso de Madeline McCann. Este es un caso real y que hasta el momento sigue sin resolverse. El 3 de mayo de 2007, las vacaciones de la familia McCann en un balneario del sur de Portugal se transformaron en una pesadilla. Fue cuando sucedió la desaparición de la pequeña que entonces tenía 3 años y que estremeció al mundo. La familia McCann estaba de vacaciones en el resort Ocean Globe de la ciudad turística Praia da Luz en el sur de Portugal. Y fue en una de las noches de su estadía cuando ocurrió la desaparición. Todo transcurría normal ese día hasta que esta noche los padres decidieron salir a cenar con un grupo de amigos que habían conocido ahí mismo. En un restaurante de tapas muy cercano. Madeline y sus hermanos menores gemelos se quedaron solos en su cuarto de habitación a 100 metros de distancia. Los padres estaban tranquilos ya que pensaban que podían estar al pendiente de ellos, ya que no se encontraban tan lejos. Los adultos en el restaurante habían ideado un sistema de rotación para vigilar a todos sus hijos durante la noche. Es decir que cada cierto tiempo se iban turnando para ver quién iba a revisar que los niños estuvieran bien. Cuando llega el turno de Kate McCann de ir a revisar que los niños estén bien, se da cuenta que la puerta está entreabierta y que su hija Madeline no está en su cuna. En ese momento, la madre entra en pánico y decide regresar hacia donde está el padre y los demás adultos para avisar que Madeline no está por ningún lado. Sus hermanos gemelos sí seguían ahí, pero ella no. Después de buscarla y no encontrarla por ningún lado, deciden llamar a la policía. El personal y los huéspedes inician la búsqueda que se prolonga hasta el amanecer. La policía fronteriza y el personal del aeropuerto son puestos en alerta y cientos de voluntarios se unen a los esfuerzos para encontrar a la niña en los días siguientes. En este tiempo empezaron a salir muchísimos sospechosos, ya que la gente que vivía alrededor empezó a decir sus teorías sobre lo que había pasado con ella. Muchos afirman haber visto a un hombre caminar con una niña cargada en su hombro en medio de esa noche, pero nadie podía dar una descripción exacta de quién era. Otros dicen que la niña pudo haber salido de la habitación en búsqueda de sus padres al escuchar que sus hermanos gemelos estaban llorando y entonces haberse perdido. Luego de 100 días de la desaparición de Madeline, los investigadores portugueses reconocieron públicamente que la niña podía no ser encontrada viva. El 6 de septiembre este caso da un giro inesperado, ya que la policía portuguesa entrevista a Kate McCann como testigo. Un día después, los detectives declaran a la pareja como sospechosos, ya que los perros habían detectado el olor de Madeline en la cajuela de su auto. Pero días después, los McCann regresan al Reino Unido. Los fiscales portugueses dicen que no hay evidencia nueva que justifique volver a interrogarlos. Durante todo este tiempo, también los McCann estuvieron difundiendo bocetos de un sospechoso de este hombre que les comentaba antes que los vecinos cercanos al resort habían dicho que habían visto merodear cerca. Sin embargo, a pesar de que había muchas teorías sobre lo que le pudo haber pasado, nunca estuvo muy en claro qué es lo que realmente sucedió. La policía portuguesa, por ejemplo, señala que Madeline posiblemente fue secuestrada, pero que todavía está viva y sigue en territorio de Portugal. Y hasta la fecha se sigue difundiendo su imagen, en donde se muestra cómo se vería Madeline ahora ya de grande, y se sigue en la búsqueda de ella. Y siguen esperando encontrarla y pues tener alguna respuesta de qué fue lo que pasó en este caso. ¿Tú qué piensas que fue lo que le sucedió?